¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien cuidándose en sus casas. Hoy haremos nuestras actividades del libro Jugando con los Sonidos. Y como siempre les digo, recuerden tener sus lápices de colores a mano. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ir a la página número 82, que es el número 8 y el número 2 juntitos. Entonces comencemos a buscar. ¿Y qué es lo que tenemos acá? ¡Guau! Acá tenemos a muchos niños tocando música. Entonces es muy importante que ustedes sepan cuáles son los instrumentos musicales, ¿ya? Entonces aquí los vamos a repasar. Tenemos primeramente aquí un niño en la batería. Acá tenemos una niña tocando la flauta. Acá tenemos un niño tocando la guitarra. Acá tenemos un niño tocando el bajo. Y acá tenemos un niño tocando el piano, ¿ya? ¿Y qué haremos nosotros? Vamos a contar el número de sílabas de cada uno de los instrumentos. Pero no solamente eso. Vamos además a pintar estos círculos cada vez que la sílaba contenga la vocal A. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con el primer ejemplo. Acá tenemos batería. Ahora que ya contamos cuántas sílabas tiene batería y que son cuatro, nos vamos a fijar en cuál de estas cuatro hay una A. ¿Ya, niñas? Atención. Ba-te-di-a. A ver quién estaba tan atenta y se dio cuenta en qué sílaba estaba la vocal A. A ver, pensemos. ¡Muy bien, niños! Yo también me di cuenta. Es en la primera sílaba y en la última. Por lo tanto, vamos a tomar un lápiz y vamos a pintar el primer círculo. Y también el último, ¿cierto? De esta forma les tiene que quedar. Entonces, ahora que ya hicimos el ejemplo, es el turno de ustedes terminar esta entretenida tarea. Nos vemos en otro video. Les mando un beso apretado y un abrazo de oso. Nos vemos, niños. ¡Chao!